La ciudad de La Bañaza ha sufrido las altas temperaturas que el resto de España y aunque bueno, este termómetro marca 43 grados, la verdad es que le pega un poco el sol de lleno porque son las 11 y 26 de la mañana del 9 de agosto y sí, calor empieza a hacer pero dudo que haga 43 grados, aunque se acercará, no digo yo que no hemos estado rondando los 40 grados todos los días Emilio García, La Bañaza Hoy, Televisión, desde la calle del reloj